Se marchó a la calle esta mañana al entierro de su compañero Por la decisión de su mirada yo sabía que iba al matadero Cuando llevaba anochecido lo trajeron malherido Y pensé que inútil población solo era un niño ¿Qué dirán los que mandaban? ¿Qué dirán sus compañeros? ¿Quién sabrá que al merece morir? Si Dios creyendo Le dirán que fue simiente Le dirán Le dirán que fue todo un valiente Le dirán No hay más destino Le dirán Le dirán que era su destino Pero quién dirá conmigo Si me queda algún amigo Ahora que me ven todos llorar Solo era un niño ¿Qué dirán sus compañeros? ¿Qué dirán los que mandaban? ¿Quién sabrá que al verse morir? Siguió creyendo ¿Qué dirán los que mandaban? ¿Qué dirán los que mandaban? ¿Qué dirán los que mandaban? Gracias Carolina Hasta otra oportunidad El placer de tenerla El aplauso de ustedes para despedirla Y ojalá que pronto vuelva Vuelva nuestro programa Volver, volver